Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada Pero poco a poco solo pienso en ti 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 Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Y hay poco trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y hay que te complace Porque poco a poco solo pienso en ti 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 Gracias.